Ven, desnúdate mujer, ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel, ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer, ven, no digas nada, solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos, ven, voy a hacerte el amor Como nadie, jamás te lo enseñó Como nadie, contigo no vivió Como nadie, tu cuerpo estremeció Como nadie, sabrás lo que es amor Porque nadie, así te enamoró Porque nadie, con fuego te abrazó Porque nadie, sintió tu corazón Porque nadie, así te hará el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada, solo siente el calor Ven, ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie, jamás te lo enseñó Como nadie, contigo no vivió Como nadie, como nadie, sabrás lo que es amor Porque nadie, así te enamoró Porque nadie, con fuego te abrazó Porque nadie, sintió tu corazón Porque nadie, así te hará el amor Y acariciar tu cuerpo, sí, como nadie Y es que voy a acariciarte Y de tu cuerpo saciarte Y acariciar tu cuerpo, sí, como nadie Y es que te amé como nadie lo hará Y amor así nunca tú encontrarás Y acariciar tu cuerpo, sí, como nadie Como nadie